Sí, efectivamente, como lo establece la nueva ley del trabajo, o mejor dicho, la nueva ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, en su artículo 47 y 48, que nos obliga a erradicar la tercerización. Hemos iniciado hace un mes aproximadamente el asumir todos esos trabajadores y trabajadoras que en el Poder Judicial tenían la figura o tienen todavía algunos la figura del tercerizado. Hoy, gracias a Dios y el apoyo, bueno, de todo el equipo que trabaja en la dirección del Tribunal Supremo de Justicia, la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, la dirección ejecutiva de la magistratura, hemos podido absorber 185 trabajadores más, trabajadores que desde luego, o trabajadores con los cuales se hace justicia social, que van a causar de los mismos beneficios, bueno, que tenemos todos los que elaboramos en el Poder Judicial en nuestro país. Además de eso, nosotros tenemos planteados antes del 31 de diciembre de este año, erradicar por completo la tercerización en el Poder Judicial. Nos quedan aproximadamente unos 500 trabajadores en distintos estados del país que todavía están con la figura del tercerizado y para ellos mi mensaje, antes del 31 de diciembre, ustedes pasarán a ser parte de la gran familia del Poder Judicial en este país. Y por otro lado, bueno, mencionar y agradecer al Poder Ejecutivo que aprobó unos recursos por el orden de los 1.200 millones de bolívares para el tan ansiado aumento de sueldos y salarios en el Poder Judicial. De modo ya que nosotros cumplimos con la primera fase de ese aumento que se dio a partir de finales de julio, pero con retroactivo al primero de mayo y ya a finales de septiembre vamos a pagar la segunda fase de ese aumento que está entre el 40 y el 30% para todos los trabajadores del Poder Judicial. Por otro lado, agradecemos que en esos recursos se hayan aprobado una cantidad considerable de los mismos para comenzar a rescatar viejas ciudades judiciales, digo viejas porque se comenzaron hace bastantes años y están en estado de abandono. Son el ejemplo de la ciudad judicial de Varina, de Portuguesa, de Cogedes, de Monagas y vamos entonces a reiniciar esta construcción para aproximadamente entre 12 y 18 meses podamos estar inaugurando alguna de ellas. Además, con estos recursos vamos a poder rehabilitar, adecuar, mejorar instalaciones como la de este Palacio de Justicia, pero también los Palacios de Justicia de Carabobo, de Miranda, de Zulia y de otros estados del país. Así es que, bueno, fundamentalmente esos dos aspectos en este acto, la de la eliminación de la tercerización en el Poder Judicial y los recursos aprobados para el aumento de sueldos y salarios y para la infraestructura del Poder Judicial. Muchas gracias entonces al director.